Hay un mimado de Puerto Rico, bendito, que Héctor está a punto ya de irse al hoyo. ¿Cómo? ¿Cómo? Con 64 años, que está prácticamente joven. ¿Pero qué es eso? ¿Quién es? Señoras y señores, ya le queda poquito, casi de vida, a el gran Sandro de América. ¿Qué rayos, Sandro? Roberto Sánchez. ¿Te acuerdas de Sandro, señores? Claro que sí. Un cantante argentino, que eso acabó en Puerto Rico y prácticamente en el mundo entero. Vamos a ver dos videitos. Tengo uno de joven y otro de más o menos mayorcito. Vamos a ver el de joven primero. Miren eso. Así. Como una rosa deshecha por el viento. Así como una rosa deshecha por el sol. Así como se arroja de costado papel viejo. Así mi alma tu imagen arrojó. Señoras y señores, Sandro de América. Sandro de América. Roberto Sánchez. Sí, señora. Héctor, a Sandro de América se le está acabando ya el tiempo para poder recibir un tramplante de corazón y pulmones. Guau, bendito sea el señor. La edad legal límite para recibir un tramplante en Argentina es de 64 años. Y Sandro se pasó ya del límite esto porque cumplió 64 el pasado 19 de agosto. Señores, su corazón ahora mismo, el corazón de Sandro de América, está trabajando a un 10%. Imagínese, está casi muerto. Está casi muerto el pobre. Si no surge un donante pronto, Sandro será retirado de la lista de emergencia para tramplantes por superar la edad legal límite. Héctor, lleva ocho meses en un hospital en Buenos Aires a causa de un enfisema pulmonar. Este Sandro creo que hasta desde los 10 años fumando y fumando y fumando y fumando. Seria, seria. Y mira ahora. Seria, seria. Yo tuve la oportunidad de compartir con él en los premios ACA en Nueva York y también compartir con él en Miami, en el OVNI, en los premios ACRIN, cuando estaba haciendo las novelas allá. Y de verdad que es una persona increíble, increíblemente buena. Sí. Aparte de ser tremendo cantante y tremendo artista. Eso es así. Vamos a verlo cuando ya, un poquito mayor, cantando. Tenía la misma voz casi. Vamos a verlo. Sí, sí, sí. Como una rosa deshecha por el viento, así. Como una hoja resecha por el sol, así. Tu amor se arroja de tus manos, papel de un viejo, así mi alma yo iba a ser arrojado, así. Señoras y señores, vamos, vamos, todo Puerto Rico, Héctor, tú sabes que ese hombre hizo escante aquí en Puerto Rico. Como no, como no. Así que vamos a ver, vamos a orar, señores, para que, para ver si Sandro, aparece ya un corazón, un donante. Ay, bendito sea el Señor. Fíjate esto, que es tramplante de corazón y pulmones, casi nada. Wow, casi nada. Corazón y pulmones. Pero para Dios no hay nada imposible. Eso, eso es así. Y todo puede pasar, un milagro se puede dar. Eso es así. Y todo puede pasar.